¡Escuchen! ¡Silencio! ¡Escuchen! Si la voluntad de Allah fue que muriera, no tenemos derecho a enterarnos. No nos escondan la verdad. ¡Es hora de entronar a un nuevo príncipe! ¿Es cierto lo que se está gritando? Por supuesto que no, Sinan Pasha. Su majestad está a salvo. Allah lo bendiga. Allah lo bendice. Dime dónde está. Debe enterarse de lo que está pasando. Allah no permita que vayan a derrumbar el palacio. Ya tomamos precauciones. Si es necesario, usaremos la fuerza. A la mediante no será necesario usarla. Eso espero, Pasha. Que así sea. El сказал ¡Viva! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Murad! ¡Su majestad! ¡Murad! ¡Gracias, Allah! ¡Su majestad! ¿Está bien? ¿Cómo estás, su majestad? ¿Se siente bien? ¿Está herido? Cuando me encontré con tu caballo solo en medio del bosque, me asusté tanto. ¿Está herido? ¿Está herido? ¿Está herido? Sultana, están furiosos. Les suplico que por favor reconsidere su decisión. Deje que Manquishaga y Abaza Mehmed lo solucionen. No derramaremos sangre. Siempre he protegido la dinastía y hoy no va a ser la excepción. Trae mi amuleto, Hajiaga. Como ordene. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué están diciendo, Atike? Su majestad. ¿De verdad crees que le pasó algo malo? Yala, no lo permita, Ibrahim. No creas lo que están diciendo. Sé que Murat está bien. Regresará. Desearía estar tan seguro como tú, Atike. Casino. Él me dijo que los traidores se alieron con Bayaceto para matar a su majestad. Y cuando vio que él salió del palacio, lo siguió de inmediato. ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Abran paso a la Sultana, madre! Sultana. Es claro que usted sabe más que yo. Pero no hace falta que salga a enfrentar al pueblo. Ya dimos las instrucciones necesarias. Vamos a actuar. ¿Puedes ver esta bala? Hace años atrás, cuando la gente rompió la puerta del palacio, se suponía que esta bala se llevaría a mi vida. Aziz Mahmoud, Huda y Efendi me entregó este amuleto mientras razaba por mí. Esa noche, Alá estaba conmigo. Y estoy completamente segura que hoy también lo estará. ¡Hagas! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Hablen. Digan lo que quieran. Quiero que se dirijan a mí sin miedo. Escuchamos que su majestad murió, sultana. Y los pashas nos están escondiendo, la verdad. Sí, eso escuchamos. ¿Por qué nos mienten de esa manera? Si ya sabemos quién tiene que estar en el trono. Queremos a otro sultán. El príncipe Bayaceto debe tomar el trono. No deben creer esas cosas. Son solo mentiras. Su majestad, mi hijo el sultán Murad Khan, está vivo. Las muertes ocurridas últimamente han afectado mucho a mi hijo por lo que decidió vivir su duelo. Mientras me dirijo a ustedes, descansa para apaciguar su dolor. Y cuando su duelo se acabe, él regresará. ¿Cómo podemos saber que eso es verdad? Queremos pruebas. Queremos pruebas. Perdimos la confianza en ustedes. Es verdad, ya no confiamos. El pueblo merece mejores explicaciones que esa. ¡Maldito insolente! Es la sultana Gosem quien está frente a ti. ¡Ten cuidado con lo que dices! ¡Qué tristeza! ¡Qué lamentable! Desde antes que ustedes nacieran, yo me he dedicado a proteger este imperio con mi propia vida. Llegué a este lugar desde otras tierras. Mi nombre era diferente, mi idioma era diferente, mi religión era diferente. Y amé sus mares, sus vientos e incluso sus tormentas. Y por sobre todo amé al sultán Ahmed. Le di a esta dinastía ocho hijos y los amé a todos por igual. Y he protegido a cada príncipe que ha vivido en este palacio, incluso a los que no eran míos. Y amo a nuestro pueblo y lo protegeré más que a mi propia vida. Amé a las mujeres y también a los niños. Me encargué de proteger a los desamparados y amé a cada uno de los pobres. Vi la muerte de cerca, incluso la de mis hijos. Y ni siquiera en ese momento dejé al pueblo desamparado. Jamás los dejé sufrir penurias. Y ahora ustedes muerden la mano que les da de comer. Yo como sultana madre los he protegido y este es el pago que recibo. Perdónenos, sultana Kosem. Sentimos un gran respeto por usted. Pero el incendio y los desastres que ocurren uno tras otro no se detienen. Además, están las nuevas leyes del sultán. Estamos confundidos. Perdónenos. Regresen a sus casas. Vuelvan con sus familias. Y duerman en paz. Porque yo estoy aquí. Como regente y sultana madre, gobernaré el imperio por el tiempo que sea necesario. No teman y no se preocupen. Ante Allah les juro a todos que sus vidas, sus bienes e incluso su propio honor estarán siempre bajo mi protección. Larga vida a la sultana Kosem. 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 ¡La larga vida a la sultana en GOSÉ! La sultana Gulbahar quiere verlo enseguida. Necesita que le ayude en algo. Dice que es sumamente urgente. ¿Qué necesita? Creo que es mejor que ella se lo explique. Su Majestad, no puedo saber qué es lo que siente con todo lo que ha pasado este último tiempo, pero puedo ver el dolor que irradia a su ser. Mis condolencias. Gracias, Mustafa. Desearía poder hacer algo. Ojalá darle un poco de paz. O darle fuerzas. En donde estoy no puedo encontrar la paz, Mustafa. Imposible. Silaktar, ¿de qué hablaste con Su Majestad? Todo lo que ha pasado es tu culpa. Si no lo hubieses dicho a la sultana Aeshe sobre el decreto de su muerte, el príncipe y la pequeña sultana estarían vivos. Hiciste que Su Majestad pasara por el peor dolor. Pero no te preocupes. No se lo dije. No lo hice para protegerte. No quiero que Su Majestad sufra más. No quiero añadir más carga a su sufrimiento. ¿Por qué razón me culpas? ¿Cómo podrías saber que la sultana Aeshe cometería esa atrocidad? No importa lo que digas. Tu culpa es inmensa. Tu pecado es grande. Si no hubieras dicho nada, esos pequeños seguirían con vida. Ya no tienen que preocuparse. La gente se calmó. Todo volverá a la normalidad. Sí, madre, lo sabemos. Lo vimos todo desde la Torre de la Justicia. Pero hay otro problema. Kasim no está. Y dice que Bayaceto está relacionado con el sultana y su desaparición. Bayaceto se fue y Kasim fue tras él. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Bayaceto? No estamos seguros. Sultana. ¿Y tú dónde estabas? Fui a visitar la tumba de mi madre. ¿Usted lo sabía? Pedí su permiso antes de salir. ¿Pasó algo? Kasim no está. ¿Tú sabes algo? ¿Lo has visto? Sultana Bulbacar. No, no lo he visto. ¿Dónde pudo haber ido? Quizá fue a buscar a su majestad. Él volverá pronto. Dile a Kemán que es que busque a Kasim y lo traiga de inmediato al palacio. Con bórdenes, sultana. ¿Qué hacía Kasim allí? Lo más seguro es que debió seguir a nuestro príncipe Bayaceto. No hay otra explicación. Afortunadamente me lo hizo saber a tiempo. Desde ahora deberá quedarse aquí. ¿Qué hay de Kasim? ¿Qué harán con él? ¿Cómo resolveremos esto? Si la sultana Cosem notó su ausencia, de seguro ya lo está buscando. Tal vez no debimos enviar a Bayaceto al palacio. El único error fue que se haya quedado en la casa de Calicajatún, sultana. Si fuese por mí, ya la habría matado. Pero si llegase a desaparecer, sería aún más sospechoso. Hablé con nuestro príncipe muchas veces. Se lo advertí todo el tiempo. Si él no desea el trono tanto como nosotros, no sé cómo va a terminar esto. ¿Qué estás diciendo? El príncipe con su corazón y su misericordia pueden provocar nuestro final, sultana. Él debe ser capaz de ver la realidad. Por favor, no esté triste, sultana. Trataré de encontrar una solución. Mientras yo viva, le prometo que nadie podrá hacerle daño. La protegeré a usted y a nuestro príncipe. La protegeré a usted y a nuestro príncipe. ¿Quieres pasar un buen rato? Pero... Pero... Mujer... Mujer, despierta. Levántate, mujer, levántate. Príncipe. ¿Quién eres tú? Soy Kemán Kesh, príncipe. Lo llevaré al palacio. ¿Qué man que se haga? ¿Jalil Pasha? ¿Dónde estoy? Debemos volver al palacio, príncipe. Nuestra madre sultana lo espera. Cada acción que hago provoca algo peor sin Ampasha. Estoy metido en un pozo. Y no sé qué hacer para salir. No se preocupe, príncipe. Nosotros sabemos exactamente qué hacer. Solo encárguese de que nadie sospeche. ¿Acaso tengo otra opción? ¿Cómo está mi madre? ¿Dónde está ahora? Encontré un lugar seguro y se quedará ahí. Eso será lo mejor por ahora. Le ayudaré a comunicarse con ella. ¿Y cómo está Kalika? Lo mejor para todos es que se aleje de ella, príncipe. No es momento de diversión para el corazón. Fue por eso que nos descubrieron. No me diga que cree que valió la pena arriesgar su vida y la de la sultana Gulbahar por una mujer. Ni Kalika ni yo somos culpables de lo que ha pasado sin Ampasha. Tú y mi madre son culpables por su ambición de poder. ¿Sabe cuántos príncipes han sido asesinados bajo este techo antes? Muchos niños pequeños. Muchos hermanos. Todos ellos eran inocentes y sin culpas. Eran asesinados mientras dormían. Entra en razón de una vez, querido príncipe. Esto no es un juego. Es una guerra. Su madre lucha día y noche para mantenerlo con vida. Porque ella sabe que si usted no toma el poder en sus manos como debería hacerlo, será uno más de esos cientos de príncipes asesinados cuyos nombres han sido olvidados. No, de nuevo. ¿Estás enamorada o te estás volviendo loca? Porque estás actuando muy extraño. Mírame. ¿Qué te pasa? No es nada. Solo estaba distraída. Ahora dime lo mismo, pero mirándome a los ojos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Es por el príncipe Bayaceto, ¿cierto? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No es eso. ¿Segura? Sabes bien que apenas conozco al príncipe. ¿A quién crees que engañas? Te lo he advertido un millón de veces. Estás jugando con fuego, Calicajatún. Ten mucho cuidado. ¿Casim? ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Tu hermano está desaparecido. La gente protesta fuera del palacio. ¿Y a ti se te ocurre ir a divertirte? No es así. Me están acusando. ¿Acusando de qué? Tú eres un príncipe de la dinastía. Solo mírate cómo estás. Madre, la sultana Gulbahar está viva. no murió. La sultana Gulbahar está muerta. ¡Gulbahar murió! No está muerta. Ni siquiera puede mantenerse en pie. Vamos, llévenselo. No quiero volver a verlo así. Madre, ¿crees que Casim se volvió loco? Por supuesto que sí. Si estuvo consumiendo opio, ¿cómo no va a tener alucinaciones? ¿Y si no es eso? ¿Y si la sultana Gulbahar realmente está viva? ¿Es posible? Gulbahar murió, Ibrahim. Yo estuve junto a su cadáver. Sultana, traigo buenas noticias. Su majestad ha vuelto al palacio. Gracias, Ala. Están los aposentos de la sultana Ayshe. Me alegro tanto que el sultana haya regresado. Sí, que Ala lo bendiga y siempre lo proteja. Son buenas noticias. ¡Sultana! ¡Sultana! Estaba preocupada por usted. ¿Está bien? Estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo está su majestad? Ahora está bien. Pero no sé, madame. Cuando lo encontramos estaba destrozado. Como si... el dolor estuviera consumiendo su alma. Me duele verlo tan frágil. Así. No sé, no me duele. No sé, no, no. No se, no se. No sé, no, no. No. No sé, no, no. No sé, no. Me duele verlo tan frágil. Hijo, Ahmed, ánsate, ánsate. Gracias, Ala, volviste sano y salvo. ¿Por qué no llevaste a nadie contigo? ¿Por qué actuaste de esa manera tan impulsiva? Quería escaparme. Quería calmar el dolor de mi corazón. Y silenciar todas esas voces dentro de mi cabeza, madre. ¿Y lograste silenciarlas? Sé que no pudiste, hijo. Un sultán solo puede llegar al silencio a través de la muerte. Y hasta entonces, nada importa. Sea lo que sea que te pase, debes pararte firmemente. No puedes volver el tiempo atrás. No se puede, es imposible. Pensé que conocía el peor de los sufrimientos. Pero esto... El dolor de perder a un hijo... No se puede comparar con nada. Es como si ahogaran tu garganta y no te dejaran respirar. Cada... Respiro es peor. El mundo es un lugar cruel, hijo. La muerte llega cuando menos la esperas. Los padres deberían partir antes que los hijos. Pero en este palacio los hijos se van primero. Es por eso que te protejo. Te protejo todo lo que puedo. Y tú vas a hacer lo mismo. Recuerda que aún tienes una hija. Es una hermosa bebé. Cuídala. Amala. Abrázala. Sé que su presencia podrá consolarte. Amala. Gracias a ti. Gracias a ti. Los cablos. Am MG. Que tenga buenas noches Sí, Lactar ¿Por cuánto tiempo más piensas actuar de esta manera? ¿No me miras a los ojos? No me hablas a menos que sea necesario Simplemente me ignoras ¿Cómo se puede vivir separados bajo el mismo techo? Sí, Lactar Sé que estás triste Por favor, permíteme ayudarte Sanemos nuestras heridas juntos Sultana, llevo días afuera Estoy cansado Con su permiso, quisiera irme a dormir Música Adelante. Su majestad. Calla. Mi hermosa Sultana. Alizar, se quedará conmigo esta noche. Puedes irte. Como ordene. En caso de que necesite algo, las concubinas estarán en la puerta. También a la nodriza. Puedes irte. Sultana Madre. ¿Usted quería verme? No me gusta cómo se encuentra mi hijo. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Le pregunté y no dijo nada. Solamente quería estar solo, Sultana. Estuvo en una pequeña cabaña del bosque. Perder a sus hijos realmente le afectó mucho. De hecho, de eso quería hablar contigo. La Lezar los vio. Te vio hablando con Aisha momentos antes del incidente. Dijo que se fue desesperada después de eso. ¿Qué fue lo que le dijiste para que tomara la decisión de envenenarse junto a sus hijos? Pues, Sultana. Ella descubrió la orden de su majestad para ejecutarla. Yo lo negué, pero no quiso creerme. ¿Cuál ejecución? Su majestad dio la orden de ejecutarla tan pronto dejara la capital. Se supone que nadie más que yo debía saberlo. Pero... ¿Cómo es eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se enteró de eso? La Sultana Faria. No sé cómo, pero vi el decreto de ejecución. Y fue de inmediato contárselo. Tenía tanto resentimiento contra la Sultana Aisha que no pudo detenerse a pensar en las consecuencias. Ahora se arrepiente. Pero es demasiado tarde. Desde que llegó a este palacio solo ha traído un desastre tras otro. Ella es la causante de la muerte de mis nietos. Sultana, de verdad, entiendo su enojo. Pero solo le pido que su majestad no se entere de esto, por favor. Él ya ha sufrido demasiado. Si descubre que la Sultana Faria fue la causante de esto, no creo que pueda soportarlo. y ahora, no creo que la Sultana Faria fue la persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Extrañas los viejos tiempos? ¿Extrañabas estar aquí? Cuando estuve aquí, no tuve más que sufrimiento y lágrimas. Estaba lejos de Murad. Mis días eran muy solitarios. ¿Puede ser que ese sea el destino de este palacio? El sufrimiento. ¿Hablas de Silactar? En las mañanas se va cuando aún duermo. Y en las noches llega muy tarde. Casi no puedo verlo. Hay un abismo entre nosotros y no sé... ¿Qué puedo hacer para cruzarlo? Todo su dolor es muy reciente. Pero se le va a pasar. Ustedes están casados a Tique. Él es tu esposo ahora. No puede evitarte siempre. Ni siquiera duerme conmigo, Faria. Me voy a la cama sola todas las noches. Mi orgullo está herido. La sombra de la muerte aún está sobre nosotros. Y no se irá. ¿Qué me hiciste? Dímelo. ¿De qué hablas, Kasim? Será mejor que no juegues conmigo, Bayaseto. Estuve en casa de Cali Cajatún. Y te vi con la Sultana Gulbahar. Me golpearon en la cabeza. Y no recuerdo más. Luego desperté en ese burdel. No sabes qué estás diciendo. De seguro todavía estás bajo los efectos del opio. El odio que sientes por mí realmente te ha cegado. Y terminas culpándome de todo lo que está pasando. Bayaseto. Kasim, Bayaseto, deténgase. Frayme. ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Hagas! ¡Hagas! ¿Qué pasa aquí? Kasim, Bayaseto. Sultana, perdóneme. Pero no pude contenerme después de lo que dijo. ¿Ah, sí? No sé cómo dejas que te mienta mirándote a los ojos, madre. La Sultana Gulbahar está viva. No tengo idea de cómo hicieron para evitar su muerte, pero yo la vi, madre, te lo juro. Está escondida en la casa de Cali Cajatún. ¿Quién es Cali Cajatún? Trabaja con Veinámaga. Y es la amante de Bayaseto. De verdad perdiste la cabeza. Sultana, lo que él dice no es cierto. Kasim, ve a mis aposentos y esperan allí. No me importa cuánto trates de esconderlo. Todos se enterarán muy pronto de esto. En especia a su majestad. Vaya Cetro. La verdad sale a la luz tarde o temprano. Si hay algo de lo que me deba enterar, es mejor que hables. No quiero que te metas en problemas. ¿Qué hay de lo que dijo Kasim? Dijo que tu madre no había muerto. Sultana, ¿cómo sería posible? Pasaron meses. Usted fue la que me dio la noticia de la muerte de mi madre. Kasim solo trata de limpiar sus culpas, jugando con mi tristeza y sufrimiento. La gente ha estado yendo a tabernas ocultas desde hace un tiempo, su majestad. Van para consumir opio y alcohol en esos lugares. Los seguidores de Kadizade y Fendi están atacando y destruyendo las tabernas, su majestad. Por otro lado, los seguidores de Sivaz y Fendi lo evitan. Es por eso que actualmente hay una enorme rivalidad entre los dos. Si no hacemos algo lo antes posible, esto se saldrá de control, su majestad. Cada día ocurren más incidentes y los jueces no están dando abasto, su majestad. Díganle a ambos que los veré personalmente. Veremos su problema. Yaya Fendi, ¿cómo va lo del ulema? ¿Tienes la lista de las personas para los puestos? Quiero aprobarlos de inmediato. La sultana Kosem ya los aprobó, su majestad. Como usted no estaba en el palacio, ella decidió tomando su cargo como regente del sultanato. Y no vi nada malo en ello. ¿Regente del sultanato? ¿Es cierto eso? Su majestad, cuando usted no estaba, hubo problemas. Llegaron rumores a la capital de que usted había muerto. La ciudad estaba hecha un caos. Era incontrolable. El pueblo marchó hasta llegar al palacio. Llegaron a la puerta principal. La sultana Kosem salió a enfrentar a la gente que estaba quejándose fuera del palacio. Ahí fue cuando le dijo al pueblo que usted la había dejado como sultana regente. Y la multitud se calmó y luego se dispersó. Mecmeh Pasha, ¿acaso no te designé como guardia de Estampul? ¿Por qué no tomaste precauciones? ¿Por qué no tomaste precauciones? Su majestad, tomamos todas las precauciones. Incluso dijimos que usted se había ido de cacería. Pero de alguna manera, algunas personas tuvieron éxito en crear problemas. ¿Por qué eres tan impulsivo? ¿Por qué eres tan impulsivo? Debiste callarte antes de golpear a Bayaceto. Creí que después de todo lo que tuviste que pasar serías más inteligente, pero al parecer no has cambiado en nada. ¿Por qué no me crees, madre? La sultana Bulbahar está viva. Y continúas con eso, Kasim. Eres un príncipe. ¿Cómo pudiste intoxicarte en un burdel? No quiero volver a verte de esa manera. Si vuelves a llegar así, no tendré piedad y se lo contaré a tu hermano enseguida. Puedo probar mis palabras. Salí, Jaga. Sospechaba del comportamiento de Bayaceto. Así que lo siguió. Sultana, yo vi como el príncipe Bayaceto salió del palacio ayer y le conté al príncipe Kasim. Luego los dos fuimos a casa de Calicajatún. ¿Y Bayaceto se encontraba solo? ¿O lo viste con la sultana Bulbahar? Yo no pude ver a nadie, sultana. Yo solo acompañé al príncipe hasta la puerta de la casa de Calicajatún. No pude entrar. El príncipe me envió de regreso. Puedes irte. ¿Por qué no le preguntas a Calicajatún si no me crees? Ella está en esto desde el principio. Solo sabrás la verdad si ella habla. ¿Por qué no le pasa? Hachi. Explícale la situación a Kemankesh. Quiero que interrogue a Calicajatún para saber si es cierto. ¿Cómo ordene, sultana? Por cierto, su majestad la ha mandado a llamar. La está esperando en el salón de audiencias. Hasta que no resolvamos este asunto, no quiero que le cuentes nada a nadie. ¿Por qué mi león me está esperando en el salón del consejo? Si me llamaste aquí, el asunto debe ser importante. Escuché que hubo muchos incidentes en el palacio mientras estuve ausente. Y tú interviniste como sultana regente. Dijiste que te dejé a cargo. Dime, madre. ¿Eso es verdad? Les dijiste que sus vidas y sus bienes estarían bajo tu protección. También reuniste al consejo y asignaste gente a los cargos. Ahora me doy cuenta que tú, igual que los demás, ve mi ausencia como una oportunidad. Usar tu ausencia como una oportunidad. Así es. ¿Y qué debía hacer? ¿Querías que dejara el imperio a la deriva como lo hiciste tú al marcharte? ¿Querías que me sentara a mirar cómo se escapaba de nuestras manos? Tú no cumpliste tus responsabilidades. No sabía dónde estabas. Ni siquiera sabía si regresarías. La gente gritaba afuera del palacio. Exigían ver al sultán y no se irían sin hacerlo. Si no actuaba, se derramaría sangre. Esperaste este momento hace tiempo, ¿cierto? Desde que terminé con tu cargo de regente estabas esperando que cometiera un error y necesitara tu ayuda. ¿Esperas dar tu aprobación en cada decisión que tomo o me equivoco? El problema, madre, es que tú nunca me has visto como el sultán de este imperio. Hijo, aún eres joven. Tu ira es grande y no llegas a entenderme. Es por eso que crees que yo quiero gobernar este imperio. y que todo lo que hago es para destronarte. Te equivocas. Solo tú eres el gran sultán del mundo. Pero por encima de eso siempre vas a ser mi hijo al que seco sus lágrimas cada vez que se lastima. Tú eres mi vida. Eres una parte de mi amado, Hamed. Yo sé bien que tu corazón es puro y tu alma es limpia. Sin embargo, hijo, el mundo debe ser regido con equilibrio. Y muchas veces lo pierdes debido a tus emociones. Eso no puede ser porque solo te lastimas a ti mismo. No lo hagas. Madre, vuelve a tus aposentos. No quiero que nunca más te atrevas a entrometerte en los asuntos del sultanato ni los del imperio. ¿Escuchaste? No. ¿Qué es la casa de Calicajatún? ¡Registren la casa! ¿Pero qué están haciendo, Agas? ¿Qué está pasando? Calicajatún. Supimos que el príncipe Kasim estuvo en este lugar ayer. Así es, estuvo aquí. Me preguntó por el príncipe Bayaseto. ¿Pero cómo podría yo saber del príncipe? Aún así, él insistió. Registró todas las habitaciones. Cuando vio que no estaba aquí, se marchó. Nuestro príncipe no dijo lo mismo. Dijo que la sultana Gulbahar estaba aquí también. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo, Aga? La sultana Gulbahar falleció hace meses, ¿no es así? Le juro por ala que yo no tengo nada que ver con sultanas o príncipes. ¿Ocurre algo entre el príncipe Bayaseto y tú? No. Te juro que no. Imposible. Bueno, nos cruzamos una vez en la taberna. Cuando los genízaros entraron a destruir todo. Luego nos cruzamos en el incendio. Eso es todo. No lo he visto más. No encontramos nada. Está bien, nos vamos. Espero que me estés diciendo la verdad. O de lo contrario te arrepentirás de haber nacido. Cada vez que me doy vuelta pasa algo. Suelo ser precavido con mis enemigos. Pero ahora mi madre es la que me traiciona. Nuestra sultana madre hizo lo necesario para protegerlo a usted y al sultanato. El verdadero culpable de todo es Abaza Mehmed Pasha. Porque si él hubiese hecho su trabajo como corresponde desde un principio, nada de esto habría pasado. Además he escuchado algunas cosas sobre él. ¿Qué cosas? Su majestad. Como ya lo sabe, mi padre vino a verme. La gente se queja del excomandante de Bosnia. Es decir, se quejan de Abaza Mehmed Pasha. Sobornos. Favoritismo. ¿Pero tienes pruebas de eso? ¿O son solo palabras de gente que lo odia? Su majestad. Incluso él se llevó el dinero de mi padre. Y terminaron en la corte. Pero Mehmed Pasha lo negó. Por lo que fue absuelto de inmediato. Aún no tengo pruebas. Pero si usted me autoriza, me gustaría investigar el asunto. Te autorizo. Investiga. Gracias, su majestad. Conozco el asunto. la información sobre la enemistad entre ustedes llegó al palacio. En lugar de mostrarle a la gente el verdadero camino, se acercan personalmente al camino del mal. Su majestad, nosotros no tenemos problemas con Sibasi Efendi. Y mucho menos tenemos problemas con sus seguidores. No es así. Nosotros solo estamos en contra de quienes no obedecen a nuestro supremo sultán y demuestran estar en contra de sus leyes y prohibiciones. Nosotros no estamos en contra de que sus seguidores crean que pueden castigar a la gente pretendiendo que son genízaros. Le recuerdo que ustedes no son los encargados de elegir los castigos. ¿Así que también te quejas de eso, Sibasi Efendi? ¿No te gusta que sea castigado el que lo merece? Alá dijo una vez, Escucha, Adán, tú y Eva se quedarán en el paraíso. Pueden comer lo que quieran, pero no deben tomar ese fruto, o si no, terminarán siendo igual de crueles que los demás. Pero ambos cayeron en la tentación Tomaron el fruto prohibido Y fueron expulsados del paraíso Entonces, mi pregunta es ¿Qué hubiera pasado si el fruto no hubiese estado prohibido? ¿Cree que Adán y Eva hubiesen evitado comérselo a toda costa? Si usted pone prohibiciones, Su Majestad La gente no dejará de hacer lo que le gusta Solo porque está prohibido ¿Por qué no? La capital ha encontrado la paz Gracias a las prohibiciones Ya no hay café ni tabaco Todos los lugares donde se vendían han sido cerrados Así es, Efendi Pero ahora están consumiendo opio y alcohol Incluso quienes nunca frecuentaban esos lugares Ahora no pueden salir de ahí Las tabernas Siempre van a ser lugares llenos de pecado Sin embargo Es cierto, Su Majestad Desde las nuevas leyes Están aún más llenos Por las noches Quienes beben alcohol y consumen opio Acosan y perturban la paz Si no hacemos algo al respecto de inmediato Ni la seguridad Ni los bienes Ni la vida De nadie Estará a salvo Su Majestad ¿Qué más que se haga? ¿Hablaste con ella? ¿La encontraste? Así es Hablé con Calicajatún Y no niega que usted fue hasta su casa para buscar al príncipe Payaseto Pero dijo que usted se fue cuando no pudo encontrarlo Es una confabulación Han pensado en todo ¿Qué hay de Gulbahar? Dijo que no era verdad Mis soldados revisaron toda la casa sultana Y no encontraron ni un solo rastro de la sultana Gulbahar Pero Actuaba de forma extraña Cuando le mencioné al príncipe Payaseto Noté que su rostro Se sonrojó Puede que existe una relación entre ellos Creo que eso puede ser lo que esconden Pero Sinceramente no creo que la sultana Gulbahar Esté viva En ese caso Abramos su tumba Y verás con tus ojos que no está Sultana ¿Qué voy a hacer aquí sin Ampasha? Por favor, te ruego que me lleves a otro lado ¿Está incómoda? Claro, yo soy una sultana de la dinastía No debería estar en el refugio de los jesuitas No puedo creer que me esconda bajo el suelo como las ratas No puedo soportarlo Soy capaz de incendiar el mundo Con tal de no verla llorar Pero que esté viva es más importante que cualquier cosa Tenga paciencia, sultana Y por favor, no pierda nunca las esperanzas Le prometo que vamos a salir de esto Encontraré la forma de sacarla de aquí Y le prometo que nunca más tendrá que volver a esconderse en su vida Recuerde mis palabras ¡Tú no respetas nada! ni siquiera la muerte. Mi madre nunca tuvo paz en este mundo y al parecer tampoco muerta. ¿A qué le tienes miedo, Bayaceto? ¿Temes que se revele la verdad? Yo no tengo miedo de nada. Sultana, su rostro es irreconocible, pero mis hombres encontraron esto. Es una joya de la dinastía. Pertenecía a Gulbahar. ¿Estás aliviado ahora, Kasim? ¿Satisfecho? Si no podemos reconocer su rostro, ¿cómo podemos saber que es ella? Quizás es otra persona. ¡Kasim! ¡Suficiente! No quiero volver a escuchar una palabra sobre esto. Este tema queda cerrado. No quiero que Murat se entere de esto. ¿Me escuchaste? ¿Y tú, me escuchaste? Será como usted la ordene, sultana. Bienvenido, señor. Adelante. Sea usted bienvenido. ¿Te ofrezco algo? Tengo muy buenos vinos. Son nuevos y muy sabrosos. ¿Quiere probar? Claro. Deben ser muy buenos. La taberna está llena. Las nuevas leyes nos obligan a buscar otras alternativas de consumo. ¿Qué podemos hacer? El sultán Murat prohibió todo. Con cuidado. Le aconsejo que no se refiera así de su majestad. Las paredes oyen. Su majestad, perdóneme, pero ¿por qué me pidió que viniera? ¿Qué hago yo en este lugar? Sí, vas y ofendí. Tú te quejas de mis prohibiciones cada vez que tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? Quería que lo vieras por ti mismo. Si lo ves con tus propios ojos, tal vez lo entiendas. Espero que así sea. No me quejo, su majestad. No lo haría. Solo le digo lo que considero correcto. Nada más que eso. Sí, vas y ofendí. No entiendes el asunto. Esto no se trata de café o de tabaco. Se trata de si mis óptitos están obedeciendo mis órdenes o no. No entiendes el asunto.